Hola a todos, bienvenidos a mi canal. A las geminidas se las consideran una de las mejores lluvias de meteoros del año, porque son brillantes y muy rápidos. Se prevé que se puedan ver hasta 150 meteoros por hora, pero debido a que ha habido luna llena el día 8, no va a estar el cielo completamente a oscuras. Y el mejor día para verlas va a ser del 13 al 14 de diciembre. Y se va a poder ver bien desde los dos hemisferios, aunque mejor en el hemisferio norte. Esta lluvia de estrellas debe su nombre a la constelación de Géminis, ya que parece que los meteoros proceden de esta constelación. Las geminidas tienen casi 200 años, que se sepa, porque la primera observación registrada fue en 1833, y a diferencia de otras lluvias de estrellas que son producidas por los restos dejados por un cometa específico, las geminidas son producidas por los restos del asteroide 3200-Phaetón, que es una extraña roca azul que actúa como un cometa. Y el color azul es debido a que se acerca tanto al Sol que alcanza una temperatura de casi 800 grados centígrados, suficiente para vaporizar las moléculas de hierro y dejar solo roca y minerales que reflejan la luz en tonos azulados. Este asteroide se comporta como un cometa y orbita alrededor del Sol cada uno con cuatro años. Cuando la Tierra pasa a través de los restos del asteroide 3200-Phaetón, los restos se calientan según van adentrándose en la atmósfera de la Tierra, a una velocidad de 35 kilómetros por segundo, convirtiéndose en brillantes ráfagas de luz. El asteroide 3200-Phaetón cada cierto tiempo pasa cerca de la Tierra. La constelación Géminis se encuentra al noreste de la constelación de Orión, entre las constelaciones de Tauro y Cáncer. Las dos estrellas más brillantes de Géminis son Castor y Polus, que representan las cabezas de los gemelos Géminis. Para verlas solo es necesario ir a un lugar oscuro, que el cielo esté despejado y sin obstáculos visuales. Si te ha gustado, nos vemos en el siguiente vídeo.